Dejar de desayunar no ayuda a bajar de peso. Doctor TV, tu salud es lo primero. Señoras, le hemos dicho que siempre la comida más importante del día es cuando uno arranca el día el desayuno. Y al no tomarlo, lo que va a pasar es que usted después tenga más hambre y come el doble de lo que quería comer. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Y ahora nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Así que le preguntamos a nuestras amigas que están acá. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? Usted, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué algunos bebés nacen amarillos? Esto se llama ictericia neonatal. ¿Ya? Los bebitos pueden nacer amarillos y se puede considerar normal hasta cierto punto. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? Son las bilirubinas altas en el recién nacido. Lo que sucede es que la función de sacar o formar bilis en la barriga de la mamita la hace la placenta. Cuando sale el bebé al exterior, para el trabajo de la placenta, porque se liga, ¿no es cierto? Se liga y se queda y luego se saca la placenta de la mamá. Entonces, quien tiene que hacer esa función, a partir de ahí, es el hígado. Y el hígado a veces se demora un poquito en reaccionar ante este estímulo y puede demorar dos o tres días en comenzar a hacer esa función y comenzar a metabolizar la bilirubina del cuerpo del recién nacido. Puede considerarse normal hasta cierto punto y generalmente pasa solito. ¿De acuerdo? Muchas gracias también. Otra, otra, otra preguntita. Señora, hola. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Cuénteme. Si le quieres hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo se pueden evitar las escaras en un abuelito enfermo? Señora, las escaras se producen por un mal manejo del paciente con respecto a su posición. Tenemos una gráfica para entender los tipos de escaras que hay, pero la respuesta a usted, señora, es importantísima. Es cómo maneja uno la movilización del paciente enfermo con postración prolongada. Eso es importantísimo. Por ejemplo, poner una almohadita entre las dos rodillas para que las dos rodillas no choquen. Y varias cositas así que vamos a ir viendo. Pero justo nos ha preparado nuestra producción en las imágenes. A ver, acompáñenme por acá, por favor, por un segundito. Vamos a mirar así. Son los tipos de profundidad a las cuales puede llegar una escara. Pero el signo importantísimo, señora, preste atención, es este. La presión impide la buena irrigación sanguínea de la piel. Esa área ya no tiene presión. Y quizás así debute una escara con una manchita roja que se va haciendo violacia, violeta. Luego se pone un poco más honda, más profunda. Finalmente agarra planos más profundos con necrosis y finalmente abarca hasta el propio hueso. Incluso los dos talones juntos cuando un viejito está de costado, eso ya puede generar una escara. El talón en el colchón puede generar una escara. A veces hay que conseguir colchones especiales, hay que conseguir lo que le llaman la piel de carnero. Son varias cositas que pueden ayudar y para eso lo ideal es acudir a un centro que tenga este tipo de aparatos ortopédicos para manejar mucho mejor esto. A usted al contrario, mil gracias por su pregunta. Nos ha ayudado un montón. Vamos por acá. Vamos a ver, una tercera pregunta del público. ¿Quién tiene la pregunta? Acá estamos, vamos. Bienvenida, muchísimas gracias. A la orden. Buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿se puede operar más de una vez la miopía? No es que sea la mejor opción de poderse hacer, se puede hacer, pero acá el manejo lo tiene que tener un oftalmólogo. O sea, yo haría mal de opinar de algo que realmente no conozco a ciencia cierta. Supongo por mi experiencia que sí se puede operar, pero no es lo más frecuente y esperemos que no lo sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias también. Otra preguntita, por favor. Señora, bienvenida. Muchísimas gracias por participar. A ver, cuésteme. Póngase bien cerquita. Ya. ¿Qué cuidado se debe tener en casa cuando un familiar tiene hongos? Dependiendo del germen, hay algún trabajo que se pueda hacer con antimicóticos, etc. Pero lo principal, vamos a traer esto, mire, a ver. Uno de los sitios más frecuentes por donde se puede contagiar los hongos es cuando uno tiene esto en la ducha, que está todo el día húmedo y mojado porque después de haber utilizado la ducha, se dejó mojado. Si uno no lo seca, no lo limpia, de repente con una agüita diluida con lejía. Hay sustancias especiales de pino que quitan con esto los honguitos. Eso puede funcionar perfectamente. Pero no comparta sus toallas si es que usted sabe que está con hongos. No comparta su peine si usted sabe que está con caspa. No comparta sus zapatillas ni sus medias si es que sabe que tiene honguitos. Y por último, nunca use un corta uñas sabiendo que tiene y que esas cosas son personales. Esa es la mejor manera de evitar el contagio de los hongos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a usted. La dejo con el micro un segundito. Y quisiera aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a las personas que nos acompañan hoy día. La Escuela de Enfermerías del Padre Luis Teza. Gracias por su visita. A ver, nos vamos donde Lerita que tiene unos mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Doctor TV.